ya señores bienvenidos a reacción en cadena se ha vivido uno de los episodios más negros de la historia del fútbol mexicano y no se atrena a ser maldita la cosa el oficialismo los medios oficialistas y todos los que están rodeando a tapar lo que está sucediendo con el estadio azteca y la violencia extrema ahí están las imágenes de carlos daniel salgado ahí están como están las imágenes de nahuel guzmán el hombre más bajo que ha pisado el fútbol mexicano y que su directiva en vez de castigarlo en vez de reaccionar de una manera correcta decente con clase y con por lo menos honor habilidad sacan un comunicado quejándose del arbitraje en el clásico régimen ahí están ahí están dos imágenes terribles del fin de semana está la imagen en el estadio de puebla también de extrema violencia ahí está el estadio de los rayos de monterrey el pasado miércoles en la conca champions con extrema violencia ahí está un señor orinándose en un vaso y aventándoselo a la tribuna de los rayos de monterrey vestido de tigres en la en el clásico regio ahí está la imagen del fin de semana ahí está la imagen de los libres y locos que dejan entrar al estadio de los rayos de monterrey cuando el señor arriola había dicho que estaba prohibido que llegaran grupos visitantes pero eso sí hoy estará comiendo jabalí o comió no ni jabalí va a estar comiendo hoy tuve una gran comida con todos los del salón de la fama y haciendo un ridículo monumental de verdad como presidente de la liga porque lo del fan haidí no sirve porque el fan haidí es una mentira es una farsa porque la violencia existe y porque él mismo dijo hace muy poco tiempo antes de que viniera esa pero esas imágenes salvajes en el estadio rayados en gualajara en un congreso para tratar de solucionar la violencia según él no hay violencia pero para algo hizo un congreso para solucionar la violencia el mismo dijo lo que pasa entre el estadio si es problema el fútbol lo que pasa fuera no pues todo esto pasó dentro del estadio todo esto pasó dentro del estadio se quiere lavar las manos como se lavó en el pasado clásico regio cuando intentaron aventar a un señor desde el puente bailarín que está a cuatro metros de la entrada de los rayados o si se quiere tapar el sol con un dedo cuando murió una mujer atropellada exactamente a 30 centímetros de la reja del estadio serán mitómanos nos hacen pues ellos mismos sus propias mentiras pero está sucediendo y no hacen nada no hacen maldita la cosa lo de nahuel guzmán un poquito de sensibilidad un poquito de sentido tendría que desafiliarlo tendrían que desafiar un barbaján como éste no podría ser parte del fútbol mexicano iniciamos reacción en cadena sí señores bienvenidos a reacción en cadena las imágenes del fin de semana scott y scheffler yo no sé si gilberto alcalá entienda de esto pero se llevó 3.600.000 dólares ganó casi 7 millones de dólares en dos semanas scott y scheffler ganador del máster de augusta el nuevo número uno del mundo bueno no es el nuevo número uno del mundo desde la semana pasada el nuevo era el número uno del mundo ya vamos a hablar más de golf que de fútbol porque el gol si es de gente decente no como los barbajanes de los tigres de los rayados pero de todos de todos pero a nadie le interesa el golf tiene más a la atracción la king la king league la people's league es más olé que el gol no el gol sólo le interesa a ti y punto ya lo que sólo bueno vaya a ver quién es el campeón de la bundesliga primera vez en la historia invicto en xavi alonso el ex madridista entrenador estos y los preparados viendo como xavi viendes pero éste se fue a preparar alemania no los preparamos bien los preparamos bien las imágenes pero es un fenómeno no alcalá nombre que hermoso les saludo les mando un abrazo y quiero antes dar 15 segundos para felicitar a gerardo velázquez de león por esta introducción como le llaman el que el previo el editorial el editorial espérate espérate nada más era eso porque nunca estoy de acuerdo con este güey entonces tengo que decirlo por primera vez bueno pero estamos viendo albert elis que volvió a ver albert elis albert elis y el de bordó de bordó sufrió una fractura en el cráneo se acuerdan en febrero estuvo como inducido un accidente automovilístico terrible pues le estaba volviendo a pisar las canchas el jugador hondureño y vean esto marjanovic hay tranzas en el fútbol en la nba para cuestiones de apuestas aquí está en serio nada más a ver a ver a ver a ver a ver en el juego entre los clippers en los ángeles porque había prometido el salido local que si fallaba uno de los rivales dos tiros consecutivos del rival les iban a dar un sándwich de pollo de chiquile a todos los que estaban ahí no pues que bueno por marjanovic que bueno felicidades y gracias a la gente que recibieron su sándwich de pollo ahí les va es por ustedes y falla el hijo de su reverenda ahora te pregunto algo gerardo ya en serio eh quien ganó el juego los clippers ay dios hacía diferencia estos dos tiros libres a la verdad es que no se quien ganó ah siguiente cual es la siguiente luis ya no me acuerdo Edson Álvarez choca con su compañero George Erty y producto del choque el jugador se va al hospital en dramática escena los Hammers perdieron 2 por 0 ante el Fula los Hammers eres más payaso la escena, la escena, triste la escena triste, fuerte, dramática difícil ahora si ya te vemos Gilberto Costa porque hace rato no te estábamos bien ahora si ya para felicitarme es que casi nunca estoy de acuerdo con usted pero si me escucharon Juan o menos muy bien vaya la jornada que se vivió en la Liga MX en esta fecha 15 de clausura 2024 realmente momentos incontrolables para la Liga MX para sus dirigentes y para los propios equipos los que se han vivido desde el propio viernes cuando en Puebla después del partido entre Cruz Azul y el conjunto de la franja se vivió una tremenda bronca en uno de los accesos al estadio Cuauhtémoc volaron algunas barricadas se lanzaron de golpes y hasta el momento no ha pasado nada lo mismo en el estadio Azteca con un hombre terriblemente golpeado por otro supuesto aficionado de la América este hombre quedó mal herido y no se dejaba atender por parte de los socorristas que intentaban ayudarlo y finalmente en el clásico regiomontano vaya partido más incontrolable en todos los sentidos desde la presencia de la barra visitante hasta lo que ha ocurrido en la cancha los reclamos el láser de Nahuel Guzmán sobre Esteban Andrada las disculpas que ya no valen de nada y los castigos los castigos seguramente vendrán con el famoso machote de la comisión disciplinaria incontrolable incontrolable jornada en la Liga MX oye no bueno es que ahora lo que estás diciendo porque hace algunos años cuando estaba terminando el Mundial de Qatar aquí en estos mismos espacios estabas tú archi recontra feliz que ya venía la bomba y que ya decías que iba a ser una cosa diferente y que esto iba a cambiar y que la fera no me digas que no ya tranquilito no, no me digas que no porque aquí lo dijiste no sé si estaba el pedazo de chiquito ese sí, yo sí estaba no, no, no no lo dijiste no lo dijiste en el Ángeles de León hay que tener amígdalas no, no lo dijo no lo dijo sí lo dijo sí lo dijo ah bueno y ahora estaba por ahí cambiando no sé como cuando vino el Tata Martino exactamente lo mismo que decía que venía el hombre que no iba a dar cambiar y la inteligencia y la mentalidad y después decía todo lo contrario y ahora lo mismo después de la unidad de Qatar cuando pusieron a este Rodríguez empezó a tener no, bueno ahora sí va a llegar un hombre que iba a dar manopazos en la mesa en frente de los presidentes y le sí va a decir y le sí va y hoy creo que el discurso está cambiando pero bueno no es el tema ahora no Gil todos tenemos derecho a equivocarnos claro y sin defender a Gerardo lo que hoy hace es una extraordinaria radiografía del fin de semana pero no lo está reconociendo chiquitito no, no está reconociendo ¿lo reconoces o no Velázquez de León? claro que lo reconozco ya, ya, ya con eso quedo contento porque cuando vino el primer manotazo pensamos que esto iba a ser así ¿y luego? ¿y cuál fue el primer manotazo? ¿lo de Coca? si fue un manotazo, ¿no? ¿lo de Coca? o sea, salió ¿quién fue el Gil? ¿tú crees que él lo hizo? ¿de veras? ¿quién fue el que dio el manotazo? ¿se dijo quiten la Coca y pónganle Jimmy? no seas ingenuo oye, resulta que trae más alcalá que nosotros, ¿eh? ¿quién fue el Gil entonces? es que es que a ver, entonces Gil fue tu patrón con el que te paseas acá en Gran Sur no te sabes eso, ¿verdad? no su verdadero patrón va a pasearse los domingos aquí en la Kings League se abrazan y Camila, ¿sabes? alcalá abrazado para que lo vean todos con el patrón no sabes esa, ¿verdad? látima que la foto ¿no? sí sabes con quién, ¿no? sí, con Emilio Escárraga pero está bien es mejor tener este tipo de amigos a no sé a andar con, no sé con Arriola por ejemplo, ¿no? vas a ver pedazo de chiquito por eso no te la quise mandar por eso ¿por qué ibas a hacer? ibas a hacer ser y para mí como Gerardo algún día la tendré en mis manos no, no pues ya se vio esa foto no, no no se ha visto no, o sea Gerardo no tiene ni idea de lo que le estamos diciendo sí, que tú eres parte de la Kings League eres el dueño de un equipo no, ojalá fuera aquí el dueño de un equipo no anduviera arbitrando ahí no estuvieras en la cabina ¿cuánto te pagan, eh? no, no pagan mucho para que te miento no, no en dólares en dólares le pagan da hasta risa pero lo platico vamos en privado y luego ustedes lo dicen ya en términos ya este periodismo pero ¿sabes qué? Gilberto pues está bien con la panza que tienes o sea no, no, no Gilberto ni el negro santo en sus partidos moleros no, no, no pregúntale a Miguel no, no, no se ve que se preparó Gilberto Alcalá físicamente bien no, no no era el rorro de los noventa que era un palito cabrón pero pero bien porque además lo que arbitran ustedes no es de físico sino es muy visual no es correr no, no es rapidez habilidad mental y visual ¿no? exacto pero bueno sigamos con el programa mejor me voy a cenar yo también también vámonos vámonos a otro lado no, pero vámonos vámonos a ver Gerardo a qué le importa a la Kingsley no le importa a nadie ok sale oye Gerardo lo que sucedió el fin de semana creo que está yo creo que lo más grave lo más triste lo más lamentable lo más denigrante es lo de Nahuel no sé qué opinen ustedes de acuerdo lo de obviamente esto que sucedió con el señor del estadio Azteca y lo que ha pasado de la violencia que la hemos vivido muchos años y no se va a quitar te lo digo ahorita ni aunque llegue la bomba ni aunque llegue el bombo ni aunque llegue el popocatépte ni aunque llegue la mujer dormida no se va a quitar nunca pero lo más triste qué triste noticia Gil sí qué triste noticia pero a ver tengo 60 años y desde que tengo su oración que solo hace 55 este país ha tenido hechos de este tipo de violencia y la última gran fuerza fue allá en Querétaro Atlas no sé si se acuerdan donde hubo un tema lamentable para el país y para el mundo futbolístico para el mundo futbolístico y hoy el tema de Nahuel que a ver Nahuel es un portero de un equipo de fútbol que estaba jugando en esa cancha y él con un láser fastidiando al portero rival de verdad eso híjole qué lamentable eso sí es ese fair play que dicen de la Federación Mexicana y ese código de ética y eso lo que tú acabas de decir es de la desafiliación inmediata del señor de todo yo sí creo que tendría que ser así yo también sí ahí sumado y ahí sí hay que hay un personaje que muchas veces criticamos y que me parece que el sábado actuó de extraordinaria manera el señor Canchola que lo conocemos todos muy bien el jefe de los comisarios bueno sí a ver ahí te va la historia la historia es está reportado ya ante la comisión disciplinaria por él detectan en qué palco es va y jalan y saca del palco a Nahuel Guzmán sí muy bien muy bien y lo termino lo llevan a la zona de vestido a la zona de los túneles no y creo que ahí actúa muy bien porque se trata de un afiliado no lo reporta y será la comisión disciplinaria la que tendrá que juzgar el caso no ahí actúa ahí es donde está la complicación Luis claro porque le asignan un palco al equipo de los tigres el cual no es utilizado por Nahuel Guzmán la directiva de los rayados le asigna el palco no va a ese palco va al palco que tienen como propiedad los tigres los tigres tienen un palco y ahí se va entonces es como si fuera cualquier aficionado pero si tenía ¿sabes cuál es el grave error que tiene Nahuel? pues obviamente son muchos que si estaba acreditado como parte de la delegación de tigres exacto entonces ahí es donde ya es más ¿sabes quién estaba a su lado? había un directivo a su lado de Nahuel que eso es lo peor del caso había un directivo de tigres perdón y ahorita revelamos el nombre del directivo que estaba ahí entonces que el señor Canchola va al palco a un palco privado digamos no es el que le asignó los rayados entonces no sé cuál es lo de menos o sea él va porque así Nahuel es mal si tú Gilberto en un palco estás echando láser va la seguridad y te saca no te saca Canchola pues claro pero ahí se va lo hizo bien te digo por qué lo hace bien Canchola porque a partir de ahí ejerce un reporte pudo haber ido la seguridad privada y no habían constatado no hubiera no hubiera estado una autoridad de la federación o de la liga constatando ese es el gran punto que sube Canchola al palco y eso es lo extraordinario porque hay un reporte más allá de las imágenes que están a todas luces vistas la comisión y la federación mexicana de fútbol tienen en sus momentos un reporte del comisario de la federación mexicana de fútbol es más el rayo láser Canchola lo tiene y lo entregará a la comisión disciplinaria hay una prueba fehaciente por eso te digo que actúa más y el directivo que está ahí al lado es Toño Sancho Antonio Sancho pero mira respecto a Canchola Canchola es el representante oficial de la federación mexicana de fútbol de la liga vamos de todo lo que representa y esa acción que hizo creo que le da mucha lo conocemos y le mandamos un fuerte abrazo y qué bueno que lo hizo pero así está en la tribuna a ver cuando alguien oficialmente llegado a un partido reconoce a tal o cual personaje que esté haciendo algún desmant de este tipo lo puede recopilar el mismo árbitro cuando estás afuera o sales o vas llegando y ves a algún jugador todo eso está oficialmente legal el tema no es ni el tema de discusión es ese el tema de discusión me parece que es mucho más profundo y tiene que ir sobre sobre lo que la directiva de Tigres tendría según mi opinión que hacer y tendría que sacar a Mauricio Culebro el señor Mauricio Duenas tendrían que sacar del equipo a Nahuel Guzmán Nahuel Guzmán se ha convertido en el líder incómodo que tiene el vestuario de Tigres aquí nos lo ha reportado la gente de Monterrey Arispe lo decía la semana pasada a ver el dueño de los Tigres es Nahuel Guzmán no es Guiñá o sea el que hace lo que se le pega la gana el que maneja el vestidor el que hace todo es él y Guido Pizarro pues este señor que puede hacer lo que sea que puede ser el más maravilloso portero de la historia de la humanidad que puede ser sensacional como ser humano que es un grandísimo deportista tienen que correr lo del fútbol y tendría que empezar por la casa tendría que empezar por Tigres porque no es posible que una directiva esté solapando a un violentador a un barbajano más allá de Canchola a ver Arriola no va a tomar una decisión de esto no 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 yo comparto tu opinión que sea Tigres quien tome la decisión se vería la directiva como una directiva congruente ¿no? de lo que de repente dicen ¿qué le va a hacer con la disciplina? no nada ahí les va a ver Gil me extraña yo estoy de acuerdo con ustedes sería radical seguramente si desafiliarlo pero todo necesita y me extraña Gilberto que siendo ahí te va y siendo un hombre que impartió justicia y de los buenos hay un marco jurídico y legal siempre no puede sacarte no hay a ver díganme ¿dónde viene? esto no amerita desafiliación si está tipificado en el reglamento de sanciones está tipificado Gerardo y Gil está tipificado con un partido todo el que contravenga artículo 71 inciso B de reglamento de sanciones 23-24 todo el que contravenga todo afiliado que contravenga Fair Play y juego deportivo tendrá una sanción es eso tendrá una sanción de uno a tres partidos de castigo uno a tres y una multa que va de los 300 a las 4 mil humas si hacemos la media que le aprendía a Gerardo son 2 mil 150 humas a 108 pesos la huma su multa será de 232 mil pesos es decir está tipificado en el reglamento no no pero es que o sea ahí está el reglamento estos son estos son hechos totalmente aislados nunca había sucedido en el fútbol exactamente nunca había sucedido pero en este tipo de acción si Gilberto está metiendo el láser a su compañero profesional portero con el posible daño de hacerle los ojos ahí te va Gilberto si tú como árbitro como árbitro y lo detectas como lo hubiera reportado en la cédula conducta antideportiva viene la potestad no 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 ahí por eso está el inspector de autoridad o el inspector de la federación si tú reportas le dices oiga en aquel palco está dando y paro el partido por esa persona que fue lo que seguramente se hizo no sé si César que por cierto dirigió un partido tan bueno fue el partido que se habla poco del arbitraje el fútbol cancha y hasta el arbitraje fue dignísimo o sea el partido que nos entregaron el arbitraje qué triste que se tenga que hablar de un personaje como Nahuel Guzmán extra cancha qué triste no es para menos tenemos que hablar no es de Nahuel Guzmán es de la actitud de Nahuel Guzmán un futbolista profesional que es del equipo de Tigres está lastimando a su compañero de profesión eso de los láseres de los ojos te puede dañar la retina la pupila no sé no tengo y aparte queriendo hacer trampa para ganar un partido de fútbol queriendo entorpecer su vista para que llegue alguien remate y meta gol de verdad o sea eso es lo que queremos en el fair play en la liga de primer mundo que tanto nos cantaron los bigotones el bigotón mechudo yo dije de lo que nos cantaron hace 10 años los señores también López Obrador perdón no 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 ahora defienden los bigotones no 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 claro ya son amigos de Simi aquí nunca estamos hablando de desafiliación estamos hablando sobre fair play juego limpia integridad deportiva es que eso a ver no es que me estoy inventando ese es el marco es que no hay desafiliación no es el marco a ver a ver perdónenme perdón y sé que ustedes la quieren pero no va a pasar porque porque hay un marco a ver lo desafilian van a ir al TAS y la van a ganar no es lo que uno quisiera que pase y lo entiendo no es lo que uno hay un reglamento y hay esta es una conducta y me extraña Gilberto que si le sabe tipificada como antideportiva si ahí está no le movamos más o sea a ver yo también por supuesto quisiera que la sanción fuera mayor ah bueno eso es lo que yo quisiera a lo que yo a lo que va a pasar les estoy diciendo para que no se hagan de uno a tres partidos de uno a tres partidos y de cuatro de trescientas a cuatro mil humas porque el marco jurídico ahí está o no doscientos cincuenta mil doscientos cincuenta mil pesos doscientos treinta y dos mil pesos doscientos treinta y dos mil pesos punto está mal está mal estoy de acuerdo con ustedes pero no podemos pasar de A a B si tendría que ponerse lo que sí estoy de acuerdo es que acciones como esta opinión datos no opiniones opinión si tendrían que desafiliarlo jurídicamente hay un sustento para que haya multa económica y castigos puntos coincido con ustedes que lo que hizo rebasa que tendría que pasar se tendría que regular y reglamentar el wey el afiliado que se le detecte porque es gravísimo con un rayo láser se va desafiliado eso sí tendría que pasar hoy no puede pasar porque el marco jurídico ahí está ¿no? pero tendría que ser muy pero muy muy amplio y te voy a decir ¿por qué? porque este es un caso el enlace y si avientas un vaso con orines pues también tendrías que ser desafiliado ¿no? y si avientas una piedra pues también tendrías que ser desafiliado a ver es que si son el marco es muy genérico y lo que está diciendo el reglamento claro que es genérico y claro que podría ser el marco de la posible multa o sanción a Nahuel Guzmán ¿de acuerdo? es más tengo actualización me acaban de decir que va a subir la multa a cuatro mil información cuatro mil ¿dónde está? ¿dónde está? a lo que yo oye es estamos de acuerdo que no va a pasar es que eso se hace las chaquetas mentales no va a pasar ¿qué tiene que suceder? que realmente haya un cambio y que si se ponga a ver y yo coincido con Gerardo todo es genérico el afiliado que se detecte ¿no? primero paso uno rayados de Monterrey ¿por qué no revisa? a cualquier africionado te revisan que no lleves nada no, no, no a ver chiquito no, no no, no porque es Nahuel no, porque es el el equipo rival ¿por qué es el equipo visitante? revísalo revísalo no seas ingenuo no, no soy ingenuo tendría que pasar es producto el que hayas sacado un lacercito es de 10 por te lo puedes meter por donde más te quepa Gil es cierto pero tendría que haber una revisión ¿sí o no? empecemos por eso ¿no? al equipo rival que viene con eso no si estuviéramos en otros países de otro tipo de circunstancias estoy de acuerdo los que están allá en el árabe entonces mira a ver Luis Luis en el porque estás como muy abogadito pero como no sabes todo lo que hay ¿no? entonces está cabrón ¿no? hay una madre que se llama estatuto social ¿no? en el fútbol mexicano que insisto no es polemizar ni decir que no es mentira es ponerlo en el artículo 17 del estatuto social de la federación vicaria de fútbol 2023-2024 artículo 17 de la asamblea general es el órgano competente para desafiliar a un afiliado de la federación en los siguientes supuestos ahí te va ¿eh? a incumplir con cualquiera de sus obligaciones financieras que no es el caso ¿no? no comete una falta grave y o viole o incumpla en más de una ocasión cualquier disposición de este estatuto social los reglamentos y las directivas o las decisiones de FIFA con caso de la propia federación vicaria de fútbol ¿no? incumpla con cualquiera de sus obligaciones como miembro afiliado de la federación vicaria de fútbol aquí está esto es parte del código de o sea esto se obviamente es transversal y tiene que ver con el reglamento de sanciones con el código de ética sí de acuerdo que ponga en riesgo la viabilidad de cualquier competencia organizada de la federación vicaria de fútbol puso en riesgo la viabilidad de una competencia sí 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 dañando a su compañero de profesión y rival en la cancha y así mismo se perderá en la afiliación por haber cometido alguna falta grave a juicio del comité ejecutivo además esos son los que son los puntuales pero es es igual de genérico el gran tema es no lo pone en riesgo a juicio del comité ejecutivo ¿y quién es el comité ejecutivo Gerardo? el comité ejecutivo no sé por qué es Juan Carlos Rodríguez debe ser Ibar Cisniega no sé no sé quién sea ¿va a pasar Gilberto? Gilberto ¿va a pasar que lo desafilien? no no va a pasar ¿qué va a pasar? la multa por eso le digo no nos hablamos pero no nos hablamos si hay si hay motivos para que la federación vique de fútbol no hay motivos ¿por qué? porque hay a ver yo te estoy diciendo lo que yo sé es información tú les es cómo fue entregado el reporte es una conducta antideportiva y el comité disciplinario en eso se va a basar yo no estoy de acuerdo yo les estoy adelantando lo que va a pasar no lo que quiero que pase no está mal es que no está mal para ti está mal para él lo está reportando como lo visualiza ¿cómo qué? como una actividad una conducta antideportiva una conducta antideportiva no hay falta es una conducta antideportiva ¿qué pasó? ¿se acuerdan? ¿te acuerdas Gil? ¿tú que tienes el documento? ¿no le puso falta grave? no no, no le puso falta grave si se basan si se basan en el reporte en un reporte ahí está va a decir yo voy a yo voy a sancionar respecto al respecto pero se abre pero se puede abrir una investigación también ¿sabes quién pudiera pedir abrir la investigación Gil? sí Monterrey claro a petición de parte está en manos de Monterrey pedir que lo desafilien ya se quejó del arbitraje ya mandó su queja eso fue Tigres eso fue Tigres perdón Tigres lo tiene que hacer Monterrey también yo lo que voy vamos a poner el caso Juan Carlos Rodríguez Iván Cisniega los hombres importantes los dueños de los equipos estoy hablando de los dueños de los equipos también que son parte fundamental ¿tú crees que están a gusto teniendo un tipo como Nahuel Guzmán en su liga? obviamente Miguel lo va a defender no sé por qué no sé por qué Mauricio Doña los valores de Cemex no los aplica no sé por qué no aplica Mauricio Culebro los valores de Cemex y los códigos de ética internos de una empresa como Cemex y como Sinergia Deportiva no sé por qué no los aplica eso ya es problema de si porque Nahuel Guzmán no sé si sabrá algo que no quieren que se sepa o no sé por qué sobreprotegen a Nahuel Guzmán aquí hizo una falta grave el señor y por la falta grave tendría que ser sancionado si no es por Tigre tendría que ser sancionado bueno además de por Tigre es más no debería llegar ni a la relación ni a la relación ni a la relación tendría que despedirlo Tigre realmente agresiva debería despedirlo eso sí estoy de acuerdo contigo entonces el gran ejemplo lo dio y que a partir de ahí Jorge Alberto se enojó mucho con un servidor cuando dimos a conocer acá ya después cuando dimos a conocer que su portero Gaspar Servio había hecho apología de la violencia cuando fue el primer culiacanazo que aquí en este mismo espacio reacción en cadena no espérate a eso voy pero reglamentariamente la federación no actuó fue el fue el directivo en eso estoy de acuerdo también que tendría que ser la directiva que no sólo quede en una sanción económica pero yo les pongo si hay directivos que han desolapado y han contratado y los taparon a un intento de feminicidio exactamente con lo de Renato yo creo que es mucho menos grave en términos imagínate si taparon un intento de feminicidio para no perderle dinero al jugador exactamente ahí iba yo con Abuel el tema es un gran punto puede ser exactamente puede ser un tema que yo tengo un contrato para el 2026 que cuesta tanto y la recesión es de tanto y si me corres me tienes que pagar todo creo que la dignidad que la limpieza del fútbol la limpieza de un equipo de tigres la moral de una universidad como la como la la Universidad de Nuevo León creo que está por encima de cualquier cosa eso es un ejemplo negativo para todo por eso ahora y voltealo y llévalo al otro lado no lo hace tigres porque tigres no lo quiere la propia la simica de fútbol yo no sé de verdad y estoy seguro que no aunque te pitorrees de mí pero aquí sí creo que Juan Carlos Rodríguez tendría esa ética profesional de decir a ver vamos a juntar el comité al famoso comité ejecutivo que no sabemos cuál es y que ese comité ejecutivo considere que esto fue una falta grave lo cual nos lleva gracias al artículo yo estoy de acuerdo contigo va a perder la afiliación eso es lo que va a pasar una llamadita entre los 3-4 más importantes oye a ver esto el reglamento queda en esto y se acabó vamos a hacer un símil Gilberto en una liga seria vamos a poner una liga seria con independencia y autonomía de decisiones la NFL está está lesionado el coreback de Mahomes está suspendido entonces juega Dallas contra Kansas City en el estadio de los Cowboys está en un palco y está con un láser echándole láser a Dak Prescott ¿qué pasaría? no ahí lo corren del NFL es su última participación lanzando láser en su vida y si un pinche un pinche lesionado está en los Dodgers y le está echando a Otani así un láser lo corren sí, sí, claro a ver, corrieron a Julio Urias de la liga sí, sí sí, claro pero volvemos a lo mismo mira por un problema afuera del estadio afuera del equipo sí, sí, totalmente sí, sí, nada que ver nada que ver en la liga cada que llegamos a estos temas es cuando toma mucha fuerza la frase de de Gilberto ¿no? los dueños quieren la liga que que quieren ¿no? porque si realmente hubiera una capacidad que necesitan tener porque a ver pones varios ejemplos ¿no? ahí te va Atlas llévate a Renato o sea todos se deben favores y yo les ¿quién se va a atrever a levantar? la voz para decir sí vamos por Nahuel Guzmán de Tigres puede que ese equipo le deba un favor a Tigres claro después te lo voy a devolver pero son los dueños Gerardo no va a cambiar porque en el momento no tendría que ser el equipo tendría que ser tendría que ser la bomba Gerardo ¿tú crees? a ver eso no puede suceder en la operación vicar el fútbol punto Gilberto ¿tú crees que Juan Carlos tiene la autonomía? no no la tiene ni Juan Carlos ni ninguno de los que están después de Juan Carlos ninguno llevamos 10 minutos ese tipo de decisiones se tienen que tomar al más alto nivel tendría que ser con Emilio Emilio tendría que hablar con los los Zambrano y tomarla ahí ellos punto ellos dos a ese nivel y así va Juan Carlos es allá arriba estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero a ver tienen una gran oportunidad los hombres que acabas de mencionar dueño de América dueño de Cemex dueño de Rayados de Monterrey fíjate que está salvo de tres de las empresas más exitosas de este país de poner si es así y no tienen autonomía ni Juan Carlos ni Iván ni nadie entonces ellos que tomen la terminación y creo que es el punto de inflexión que podría tener el fútbol hoy y se los digo en serio porque si hoy después de la masacre que se vio en el Azteca vetan el estadio Azteca para el siguiente partido si después de lo que se vio con Abuel lo expulsan del fútbol mexicano después de lo que pasó en el estadio de Rayados también vetan el estadio le darían un punto de equilibrio de credibilidad absoluto completamente les pregunto ¿va a pasar? ojalá pasara no no va a pasar a ver no va a pasar dan los antecedentes no va a pasar no va a pasar está muy buena la idea no va a pasar tristemente no va a pasar el próximo partido de la América ah no es que el próximo partido de la América ya es en Liguilla en Liguilla no va a pasar ¿cuándo han vetado a la Azteca? cuando es ya muy sí porque visita Pumas y visita Puebla sí entonces por ese es el punto son los dueños a ver y otra cosa ¿eh? ¿y por qué la CONCACAF no se atreve? y no digo por ese caso el fin de semana es lo de mitad de semana claro ¿por qué no se atreve? tampoco contra Monterrey ¿por el tema de qué? ¿de lo de la CONCACAF o de lo que pasó allá? no de lo que pasó en el Estadio de los Rayados que fue una bronca broncas y broncas y broncas no a ver que lo de la coma y la hostilidad eso a mí no creo que sea sancionable eso es eso pasa en todos los estadios del mundo de acuerdo yo lo que sí creo que no pasa en todos los estadios del mundo es que se agarran la bofetada si no pasa nada en el estadio hablas de lo de Miami ¿no? de Miami lo que pasó aquí en el estadio es que no sé lo que sabe imágenes que puso Xavi Alonso imágenes que puso Posta donde también colabora en Monterrey horrorosa horrorosa ah, de los aficionados hablas entre aficionados y Monterrey sí, exacto y nadie dice nada a ver, pero la CONCACAF un día la apuñalaron a un señor en un partido México-Catar en San Francisco y tampoco dijo nada no, pues volvemos a lo mismo ¿no? el tema de las necesidades de amistad que pueda tener las necesidades de favores que me puedan dar próximamente o sea es eso es un tema de nunca acabar o sea qué bueno que aquí sí puedes decir las cosas Gilberto no mames qué diferencia cabrón pues te voy a grabar porque tengo mi camarita aquí para grabar bueno ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vamos a ir a pausa pausa nosotros cuando iniciamos el proceso buscábamos construir este equipo que compita que esté unido que viajen juntos que traten de ser protagonistas como dije en algún momento eso se logró se logró rápidamente por la buena predisposición de los jugadores porque nos encontramos con un plantel impresionante con muchísimas ganas de crecer y luego está está el resultado y creo que sumar 29 unidades a dos fechas del final nos pone en un lugar expectante queda queda mucho en poco tiempo tenemos un punto más a esta altura que el torneo pasado ahora los que hacen el resto de los equipos no lo puedo manejar eso si antes de empezar el torneo me decían que a esta altura íbamos a tener un punto más que el torneo pasado con Prawa así que nada sabemos que igual no estamos conformes o queremos más eso en eso estamos de acuerdo con la afición queremos más queremos más el grupo quiere más hay muchas cosas positivas después la crítica y la sensación al ver el torneo la tabla es entendible y nada nosotros nos tenemos que enfocar en esto en seguir dando pasos concretos firmes como estas estadísticas que te digo de los goles hoy jugamos contra una opinión personal para mí uno de los mejores delanteros de la liga que se crea situaciones solas que genera muchos goles como es Viña y tuvo una jugada dos ese trabajo de equipo así que muy conforme con muchas cosas obviamente como siempre hay otras para corregir y seguir mejorando oye ayer oyeron a Jesús Chico yo nunca había nunca había escuchado un presidente a ver si lo podemos escuchar hasta adelante que dijera lo que dijo terminando un partido a ver dinos que dijo a ver vamos a escucharlo si quieren primero si vamos pues ha sido un torneo muy malo para nosotros eh tendríamos hoy una oportunidad de de dar un paso al frente para la calificación y nos complicamos más solos así que hay mucho que ajustar y la verdad que hoy no me ha gustado nada el equipo si yo creo que vamos a analizar muy bien estas dos semanas lo que lo que ha sido el torneo platicar muy bien con él a fondo de lo que buscamos porque estamos viendo que hay muchas carencias también hay que decirlo ha habido muchos lesionados que normalmente no no tenemos torneos tan con tantas tantas bajas pero no es una excusa para que no tengamos al menos el espíritu de intentar ganar así que vamos a analizar muy bien estas dos semanas el proyecto y tomar decisiones sobre eso lo bueno si sincero que bueno ahí está se sinceró no si se sinceró claro si ese es un los que tienen la necesidad de hacer lo deberían de hacer hay muchos que lo podrían hacer porque león ha sido una decepción ha sido una decepción la verdad así es el fútbol que dicen todos no 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 es así el fútbol es que yo recuerdo todo lo que sucedía respecto a que fumas a las 12 era un problema jugar por el calor y ayer a las 6 de la tarde y es lo mismo la falta de ganas la falta de profesionalismo la falta de dignidad la falta de muchas cosas en un equipo no tiene que ver con el calor el único que realmente se salva de león es Federico Viñas todos los demás la verdad es que están muy por abajo del nivel pero a ver a mí me gustó que dijera eso Jesús Martínez claro venga obviamente Jorge Bava está fuera del equipo por lo que dijo claro es que para qué traen esos entrenadores pues de repente son apuestas exacto de repente les había salido porque ya has probado les había salido quién podría ser para león fíjate que alguien me había comentado que ya prospectaban a uno si si que acaba de ganar ayer por primera vez en el torneo a Miguel le vendría muy bien porque es a ver tiene mejores jugadores león que cholos tiene mejores jugadores león que cholos yo creo que es un cholo porque son cholos la ch no existe es x cholos no existe el ch es con x cholos 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 no pero ahorita Miguel cholos Miguel no Miguel Miguel como bien lo dices ayer ganó un partido por primera vez en el torneo y digo tuvo tres o cuatro partidos para verlos ganado sin problema y eso y después la desconcentración de sus jugadores pero Miguel podría ser un buen entrenador para león fíjate por la plaza por lo que se genera exacto por todo lo que es lo complicado ahora es una realidad que es más mediático león que eso también necesita Miguel es más mediático león que solo segmento pagado por Miguel Herrera o qué no 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 pero a ver Miguel yo creo que ha tenido en este torneo en muchos partidos o en varios o en algunos partidos mala suerte no seamos malos claro y hasta uno estuvo con muy buena suerte que le marcaron tres a mi me parece que Miguel se tiene que tomar un tiempo y salirse un ratito de la liga si también puede ser ya tiene muchos años dirigiendo tiene muchos años mucho dinero es muy buen tipo se la pasa bien que se vaya a viajar no si o a darse un cursito por Europa de tres meses y allá se queda ya a viajar y que regrese a la América y lo vuelva a ser campeón y ya ah caray ya estás ya estás corriendo a jardiner ya no te gustó el brasileño después de 5 por 1 a ver es que a ver yo tengo una bola de cristal aquí está la bola de cristal es más te estoy observando mira tienes buenas manos ahí te estoy observando ya no usa lente ya usa lupa este güey pues para hacer las facturas aquí en el escritorio sí porque los numeritos son tan chiquitos oye mira Jaime Lozano va a tener un tropiezo importante y el dueño de la América va a colocar a André Yardín en la selección y va a regresar y va a regresar Miguel y Miguel va a hacer una limpieza absoluta ya de todo lo que los traicionan ahí baños Cervantes dale esa bola de cristal está interesante y se queda con el gran poder junto con su gran amigo Héctor vamos a enseñar vámonos vámonos a Héctor no lo corre tricampeones tricampeones ay hijo oye de veras tú das a la América como campeón este año Gerardo yo lo doy como campeón no nada más de México sino también de la CONCACAF yo lo platicaba ayer yo no estoy de acuerdo conmigo yo creo que ha llegado a la América a un nivel que generalmente lo tienes cuando hay liguillas ¿no? y yo creo que adelantó esa curva de rendimiento André Yardín para la CONCACAF me parece y no hay quien juegue con la intensidad cuando juegan ya el miércoles la otra semana el miércoles de la siguiente sí no de esta no de esta no hay CONCACAF ah no tienes razón es la del veintitán sí la última de abril llegan con un me parece que no hay un equipo que tenga el nivel ni la competitividad ni la intensidad ni el entendimiento ni la cantidad de jugadores en muy buen momento como lo tiene la América a mí me parece que está perfecto para ser campeón de los dos torneos yo coincido pero lo que decían ustedes del tema de la curva de rendimiento si le va a dar porque además viene la pausa de que semana y media para ellos para arrancar cuartos de final por el play-in o sea si va a haber ahí un tema te puede ayudar o no te puede ayudar depende ¿no? y hay otro hay otro tipo de tema también que es la final de la CONCACAF muy tarde ¿qué es muy tarde? los de junio ah ok después de no bueno ya terminaron aquí su torneo y después tendrán que seguir concentrados por eso entonces ahí hay un doble riesgo ¿y los seleccionados qué? no los seleccionados no van a estar ese día con México seguramente va a llegar el día 3 o sea después van a quedarse con la América y terminando se van con la selección la selección la selección va a concentrar a partir del día 2 me parece ¿no? el 2 en la noche el 2 en la noche que es el día de la final de la CONCACAF o sea llegaría la América que mejor se juega no sabemos igual se juega en Denver ¿no? en la final ¿no se sabe todavía? ya dieron la no se sabe está muy ambiguo eso está muy es a un solo partido y todo ¿no? sí el día 2 de junio pero iba a ser en Estados Unidos en México no pueden jugar el 2 de junio en la final en la América por la selección no podrían jugar no se podría sería un riesgo jugarla el día el día de las elecciones no te deja la secretaria de gobierno o sea no haya ningún evento no no a mí me parece que sería estúpido hacerlo sí claro no tendría por qué hacerlo en una de esas nos llevan a Denver o sea imagínate ya Pachuca contra Monterrey a Denver Pachuca Columbus o Columbus o América lo llevan a Columbus pero se me pregunta si aún tenemos margen de crecimiento yo no tengo duda que sí porque trabajamos buscando todas las semanas lo que tenemos que hacer mejor son vídeos son entrenos y cada jugador podiendo cada vez estar más conectado con la idea general entonces para mí aún tenemos sí margen de crecimiento bien importa sí claro siempre nos nos representa en nuestra ambición lo que queremos para el América nos orgullo mucho mirar siempre una tabla cuando estamos en primero y ver que allí estamos y a partir del momento que allí estás es siempre una ambición y un trabajo grande para permanecer para mantenerse en una liga tan dura como esta en una liga que para mí tiene siempre cinco o seis equipos que pelean por el título conseguir hacer este torneo que nuevamente estamos haciendo hay que valorar sin duda en 99% de las ligas por puntos seríamos campeones pero también aquí esto no conta tanto pero al final nos llena de orgullo y nos da la certeza de que vamos por un buen camino hoy están felices veas porque ya es parte del chayón de la falla ya le dan ya le dan ya le dan su bolsita naranja es como ¿no puede Maynes? su plato su plato de carnitas de jabalí ¿eh? su plato de jabalitas de jabalí buenísimo no comieron ahí en el restaurante de al lado ¿tú por qué no fuiste yo no soy miembro del salón ¿no? ¿no? ¿y tú Gilberto? yo una vez una vez me invitaron me hablaron hace tiempo y si fuimos pero ya después ya no ha sido requerido mejor no a mí sí me gusta ir a es bonito encontrarse gente ¿no? que dirigiste hace muchos años y estuviste con ellos haciendo cosas en la reunión en Cuernavaca es una peda en Cuernavaca y ver más gente no 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 pero ahí ya te vamos a invitar Gerardo o sea imagínate qué tensión se debe haber sentido en la política que nos gusta deportiva John DeLuisa la bomba un Dios hasta Bonilla John DeLuisa ¿de qué va? ¿por qué va? porque es parte del miembro de este hay un comité del comité del comité de empresarios de Don Justino Compeán también no sé si fue pero también forma parte de ese comité como le estaba Carlos Bremer que falleció Alejandro Martí que falleció como empresarios y directivos reconocidos ¿no? ok qué tensión se debe haber sentido en ese momento entre John y la bomba uno va para acá y el otro va por allá ¿cuál es el problema? sí ¿cómo? no no creo que lo sientan en la misma mesa y ahorita y a la hora de la comida se sientan en la misma mesa papá no hombre ya estoy yendo diciendo que tiene una comida cola con cacá no sé ¿qué pasó Enrique? oye Jesús tremendo evento una vez más Carlitos a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven la verdad darles un abrazo felicidades por llevar a Guanajuato la investidura del Salón de la Fama normalmente depara sorpresas la organización del Salón de la Fama esta vez se va a Guanajuato felicidades por eso la verdad Carlos tenemos un gobernador que ha apoyado no nada más al fútbol ha apoyado a todo el deporte de Guanajuato estamos realmente emocionados donde la independencia de nuestro país ahí estuvo ahí vamos a estar verdad y estamos trabajando incansablemente verdad para hacer un gran evento como los que se hacen cada año en Pachuca es la primera vez que sale de Pachuca como otras votaciones también ya han salido a Madrid a Oviedo a Toluca verdad y ahora que también no la investidura nunca es la primera vez verdad y también aprovechamos de que este el Ben Gurion está en una remodelación que está haciendo el gobernador de Hidalgo que está quedando precioso y también pues apoyar a lo que ha sido el señor gobernador Diego Sinué y estamos felices de ir a León y estoy seguro que mi gente José Ramón que es el vicepresidente de medios junto con Toño junto con Max Dávila junto con la gente de Guanajuato que ha apoyado muchísimo estoy seguro que vamos a hacer un evento de calidad como siempre lo hacemos de calidad mundial ¿te gustó la frase que tiró el gobernador? de la cuna del fútbol a la cuna de la independencia hermosa 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 frase como para el eslogan y aquí está mi genio mira que ya está tomando nota para hacer una nota sobre eso y posesionarla así de la cuna del fútbol a la cuna de la independencia pues ya te dejamos porque tienes que atender a muchos invitados se va a enfriar tú no vas a ir a la gorra ni quien le corra si dice que hizo pretemporada el fin de semana un verdadero San Lunes Jesús felicidades Silberto como siempre un honor que hayas estado con nosotros no al contrario gracias por invitarme ya saben que la vez que necesiten una invitación estaré yo más archis de contra más que feliz y ojalá ya nos invites a tus cursos de arbitraje nada más llevas a otros menos a nosotros a Acapulco con mucho gusto 18, 19 y 20 de julio y vamos a los conductores en su convención y no es exacto pero no quisieron no quisiste tú no quieres pagar no, sí, claro es más 18 que quede grabado 18 y 20 de junio ya estamos no estamos acá adelántala ah, siguen allá adelántala no se puede ya está todo ya está todo pero next time será para el próximo año el próximo año va el próximo semestre será cada dos en diciembre le hacemos uno ahí para que no haya tanto calor porque Gerardo se pone de mala sí con campo de golf por favor incluido ah, claro ahí vamos a estar va si sabes tú sabes que entre más chiquita la pelota es más difícil el deporte puede ser tiene razón y tú sabes que entre más chiquita es la pelota más viejito te has vuelto ya no tengo gracias un abrazo ay, tenía que salir con su agarrada adiós no te salve la pelota no te salve no te salve